1-1 el marcador final Buena bola que gana Monches a Ramiro 2-1 De este lado está jugando el Monches Y la Zumba están rematando Nada más Está jugando Barajas pero está amarrado Está nada más combinando y levantando Está en la defensa también Junior y Alberto De aquel lado está tirando Ramiro y Lázaro Combinando Jorge Y en la defensa también Osbiel y no sé cómo se llama el primo Aquel otro Ahí le debo el nombre ¿Cuántos? Con los dominos Sí, poquitas veces Me parece 2-2 el marcador No lo conozco Buen saque de Barajas La gana Monches arriba 3-2 Sálganse de todos los 4 Dejan Barajas solo Me parece 3-2 arriba Arriba A la madre Se repite Se repite 4-2 4-2 Ya no les ganes El saco de Barajas Ya no les ganes ¿Qué fue? 4-2 4-2 4-2 Es de ellos Es de ellos Es de ellos Es culpa Es culpa Es culpa Es de ellos Muerta Muerta Si la dieron La que quito A la camarada Si se la dieron Porque estaba todavía Para jugar Pero a la gente Le metió la madre Me parece 4-2 El marcador Arriba Monches Y la zumba Buena bola Que están jugando Estaba buena Estaba buena Para Lázaro Para Lázaro La jaló Lázaro En la red ¡Vámonos! Buen remate De Monches La defiende El Chaparro ¿A qué? No sé su nombre Le voy a decir Chaparro ¡Qué bola Que no Barajas! Buen saque De Barajas Al remate Lázaro Lo baja Monches Pero la bola No le llega a nadie Nadie la defiende Cambio Magdaleno Lagunas Junior Un saludo Sergio ¿Cómo no grabaste La jugada de Luis Y de Monches? Llegué tarde Llegué como se estaba Acabando No pasa el remate De Monches 3 3 Vamos con el saque De Osbiel Lo trae bien Alberto Mal remate De Monches 5-4 Me parece 5-4 Arriba El equipo De este lado Remate Monches No la puede traer Ramiro Cambio de saque Saque de Barajas Saque flotado No lleva nada Buena de Junior Buena bola Que coloca todavía Barajas Tira Lázaro La defiende Alberto Tira Monches Lleva manos La defiende el Chaparro La regala Ya no hay nada Buen remate De Monches 5-5 El marcador Vamos con el Claro de Lázaro No hay nada No la quema La quema Monches 6-4 6-4 6-5 Con esta Apenas se subió Vámonos Saque de Barajas Buen remate De Lázaro Pero la baja Monches La gana arriba Peleadas 7-5 La gana Monches 7-5 Arriba el equipo De Monches Vámonos Saque de Barajas Dos de ventaja Para el equipo De este lado Buen saque Al remate Ramiro Lleva a Rose La bola está jugando Junior Tiene que regalar Buena Buena Cambio de saque Cambio de saque 7-5 Arriba Monches Y la zumba Buen saque de Osviel Al remate La zumba La pasa La pasa bien Pero ya la traen En juego Ya se me pasó La jugada Ya no sé qué decir Saludos a Víctor Con tono Con tono 6-7 6-7 7-6 Arriba Monches Todavía Primer cancha De la final Buen remate De Monches Cambio de saque Saque de Barajas La trae Lázaro La tira No pasa la bola 8-6 Dos de ventaja Todavía Mantiene la ventaja Monches Y la zumba Los de este lado Mala Vámonos Con el saque La gente De Lázaro Del Chaparro No sé su nombre Buen saque Lo recibe Alberto Remate Monches Lleva manos Vámonos Con el saque De Barajas La recibe Lázaro La remata La clarea La defiende Barajas Tira a la zumba Lleva manos La quema La zumba 9-6 9-6 Tres de ventaja Para el equipo De Monches Y de la zumba Saque de Barajas Buen saque Vámonos con el remate De Ramiro Lo defiende Barajas Tira Monches No pasa No pasa la bola Cambio de saque Saque Diosviel Recibe Alberto Tira zumba Lleva dedos Pero es tiro Y remata Ramiro Se lo bajan Tira Ramiro No más No la puede defender Junior Cuenta 7-9 Es el vigilo No lo puedo decir 7-9 El marcador Arriba Monches Todavía No lleva nada Esa bola Y la red Se empezó a muñer Fue de Monches Fue de Monches O del mismo Se enredó Saludos Saludos para el cuate No se cual sea Pero el cuate Vámonos con un saque De Barajas Al remate De Lázaro Buena bola 9-7 Arriba Monches Y la zumba Buen remate De Monches Pero la defiende El Chaparro Tira Ramiro La bajan Defiende el Chaparro No más Tira Monches Digo Lázaro Tira Lázaro No más Las manos La quema 8-9 8-9 Arriba Ya Aquí Más saque De Osbiel Cambio de saque Primer cancha De la final Buen saque De Barajas Al remate Lázaro Coloca Defiende Barajas Y ya no hay nada No pudieron defenderla Los demás Los compañeros Cambio Jessy Sauceda No sabes cuándo juega Al Barajas Pues ahorita Está jugando Pero no está tirando Está nomás Combinando Y levantando Vámonos Con el remate De Monches No la puede comer La tira Lázaro Afuera Terreno Fuera Terreno Malo Cambio de saque Yesy no me acuerdo, pero va ganando el bero. Buena bola que quema Ramiro Márquez, como no, puro Tamaulipas, 8-9, no, una arriba, 8-9, 8-9, 8-9, bueno, remate de Monchis, ni vieron esa bola siquiera, 81-9 ¿8-9 o 0-9? 8, recibimos 8-6, no sé, 9-7 arriba aquí, 9-8. 8-7, gracias Dos de referencia, guachos. Va a uno. Va a nueve ocho. Dicen que nueve ocho. Nueve ocho, lo están notando. Nueve ocho, guachos. Buen saque de Barajas. Al remate, Lázaro. No la puede defender, Alberto. Cambio de saque. Cambio. Cambio. No se le haga. Buen saque de Osbiel. Al remate, Monchis. No la puede defender, Osbiel mismo. Cambio. Oh, dice Jessy. Juan Jesús Arzate Valle. Si se va a hacer la de Barajas contra Junior o no. Pues ya no la jugaron, oiga. Creo que no. Pero ahorita acabando esta final. Vamos a ver. Vamos a ver cómo no. Posible y sí, posible y sí. Ya no supe qué decir. Al remate, Lázaro. La defiende Junior. Junior de Winston. Patos. Patos. Tengo la mamá. No hay la cabeza para la. Es para este lado, es para este lado. que sí. Sí, es que sí. Sí, es que sí. ¿Sí contó? Sí, claro. Sí, es que no está peleado. Algo. 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 que no pelearon la bola, ve cuando pelean se dan los, se dan tres, tres más, muerta y sigue. ¡Aquí se dan tres, 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 tres! ¿Se pegó la punta? No sé, no sé. Ahorita vemos, se quedan nueve, ocho igual, ¿eh? Fue punto, fue punto. Fue punto Salazar. Va a ser ocho. Va diez, ocho. Sí, va diez, ocho. Sí, fue punto. Me parece que son, en la pasada, en la legata, si les contó al equipo de Monchis, diez. Buen tape de Lázaro, nueve, diez. Vámonos, buen saque de Osbiel, al remate de Monchis. Ya no la puede defender el Chaparro. Nueve, diez, me parece. No estoy seguro. Buen saque de Barajas, lo trae Osbiel. Tira Ramiro, tira un regalo. Al remate de Monchis. Cuenta, punto. Once a nueve. Arriba Monchis y... Monchis y la Zumba, los de este lado. Mal saque de Barajas, desperdició. Vamos, viejo. 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 Vámonos, saque de Osbiel. Nomás que están agarrando un agua. Saludos a Israel, como no. Buen saque de Osbiel. Remate de Monchis. Buena bola. Adentro que están. Vámonos. Vámonos, saque de Barajas. Buen balón. Lo recibe Lázaro. Remata. A donde en medio le pegó esa bola. Saque de Osbiel. Buena bola. Lleva manos. Cuenta el diez a once. Cero una o diez a once, que es lo mismo. Arriba Monchis y la zumba de este lado. Buen saque de Osbiel. Al remate Monchis. No la puede defender Ramiro. Cambio. Vámonos, saque de Barajas. Un a cero, un a cero. Diez a once. Favor de Monchis. El saque de Barajas. El saque de Barajas. Al remate de Lázaro. La coloca hasta el fondo de la cancha. Cambio de saque. ¡Esa de adelante Monchis la levanta! Vámonos, saque de Osbiel. Lo recibe Junior. Remate de Monchis. No le pueden levantar el tiro. Cambio. ¡Ánimo, Barajas! ¡Vamos a cero! ¡Vamos a cero! Buen saque de Barajas. Recibe Lázaro un poquito mal. Remata al Ramiro. Buen tape de Monchis. 12-10. Dos de ventaja. Primer partido de final de la final. 12-10. Se gana en 15 puntos. Buen saque de Barajas. Les complica. La acomodada. Defiende Junior. La red les ayuda. A dar el tercer toque. Lázaro remate. No pasa la bola. 13-10. Favor de Monchis y de la Zumba. Vámonos con el saque de Barajas. Al remate Lázaro. Lleva uñas. Lleva uñas. Lleva uñas. Saludos para el gordo medrano. ¿Cómo no? Saludos para el gordo medrano. Ya no van a jugar. Hay una buena. Buenos a buenos. A eso venía nomás. Vámonos. Saque de Barajas. 13-10 por ahí el marcador. Por favor. Eh, bola adentro. Saque de Barajas. Buen balón. Regala Lázaro. Al remate de Monchis. Lleva y es el 14-10. Tres. Punto para el primer set. ¡Vamos! Una más. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Barajas! ¡Vamos, Barajas! ¡Vamos, Barajas! ¡Vamos, Barajas! ¡Vamos, Barajas! Saque de Barajas. Saque para el set. Se está jugando el que gane dos de tres. Buen remate de Lázaro. Cambio. ¡Vamos! 14-10. ¡14-10! Vámonos con el remate de Monchis. Defiende Osviel. Tira Lázaro. ¡Buena bola! Cuenta número... ¡11-14! Saludos para Aquileo Cardoso. o Cardona o como era a uno remate de Monchis ya no vino y estaba plantando el camarada saque de barajas punto para digo saque para el primer partido defiende Junior se va si la quema Monchis buena bola primer cancha para el equipo de Monchis vamos con la vuelta